Hola a todos, soy Juan Díaz del Río, director del programa MBA. Como sabéis, este programa, el Master Business Administration, tiene como objetivo formaros en todas las áreas de gestión de la empresa. Formaros en todas estas áreas, pero desde el punto de vista de la alta dirección. Prepararos para tomar decisiones en el campo de la empresa. También deciros que es un programa que supone una inversión, que es una inversión, no un gasto, y una inversión con proyección de futuro. Es decir, os preparamos para ocupar puestos de mayor responsabilidad en vuestra carrera profesional. En cuanto a las modalidades, en la modalidad Blended, esta os permite hacer compatible vuestra vida profesional con el tiempo y la dedicación que supone el hacer un programa exigente como es un MBA. Muchas gracias y mucho ánimo a todos.